¿Dónde está el agujero? Aquí. Vamos allá. Baja creo que 30 cada vez que cambiamos de mundo la cordura. Bueno, cada vez que cambiamos de mundo, no, cada vez que cambiamos de agujero de gusano o pasamos al siguiente. Mejor dicho, dejadme en paz, dejadme en paz. Dejadme, dejadme, no me ataquéis. Voy a revisar un poquito esta zona que me queda por revisar. Me ha dado un bajón de FPS tremendo de repente. No sé si porque hay muchas criaturas en la zona o por qué. Pero no me gusta un pelo. Estelag. Estoy por darle fuego al bosque y liar la parda. Debería revisar esa zona. A ver si amanece para ver mejor y poder esquivar mejor a los enemigos. Y echo un vistazo. Vale, está amaneciendo. Y con ello parece que los FPS se están restableciendo. Ahí dejé el oro. Casco, casco aquí. Aquí. Y esto lo vamos a cambiar tal que así. Dejando siempre a mano los recursos de luz, que es lo importante. Y la madera incluso también no estaría mal llevarla ahí. Lo bueno de este lugar más que nada es el hecho de poder restablecer mi cordura. Y lo malo, por supuesto, que hay un montón de abejitas asesinas dispuestas a matarme sin haber hecho yo nada. Pero por lo menos me puedo poner a tope. De forma sencilla. Y ahora debería echar un vistazo justo a esa zona central. Que ya es lo peligroso. Hay que ser valiente. Vamos allá. Pero me temo yo que no va a estar aquí el agujero de gusano. Así que debería volver a la isla anterior, a la principal. O inicial, mejor dicho. Y desde ahí intentar restablecer un poquito mi salud. Construir un cofrecito, yo creo. O bueno, igual incluso lo dejo el cofre... En la zona de la base del teleportato. Yo creo que sería incluso mejor idea. Dejarlo ya allí. Y ya está. Lo único que me queda es un trocito aquí, donde no creo que esté. Un trocito aquí, que tampoco creo que esté por ahí. Ahí tenemos arañas. Yo creo que va a estar donde la base del teleportato. Porque de momento he encontrado uno aquí. Y aquí uno. Sin contar el de venir aquí, claro. Por aquí no he encontrado ninguno. Solo el que he utilizado para llegar. Así que posiblemente haya otro. Que me llevaría a otra zona a su vez. Y me seguiría faltando una pieza más. Igual es simplemente que en la isla inicial tenemos... Varios agujeros. No solo dos. Y esto me parece sospechoso. Porque si os fijáis hasta el momento... Las islas estaban bastante separadas de la inicial. Lo cual es curioso cuanto menos. Mientras que esa está muy cerquita. Entonces de momento me voy a comer estas patitas cocinadas. Que me van a servir para ir tirando. Ahora mismo con lo que tengo. Vamos a recoger algunas hierbitas. Un poquito de madera quizás. Y vamos a revisar lo que queda por aquí. Me voy a poner la vara de adivinación. Que no la he tenido mucho tiempo equipada. En esta zona inicial también podría haber una pieza ahora que lo pienso. He asumido que había una por cada isla sin contar la inicial. Pero también podría haber una aquí. No tengo ni idea al respecto. Lo cual tendría sentido porque tendríamos una aquí. Y después una... En otra isla a la cual accederíamos desde la que tiene la base. Y ahí saldrían las cuentas y sería todo simétrico en cierto modo. Así que no estaría mal. Pero no sé si es así. Ni mucho menos. No tiene por qué tener ese sentido de simetría. Con simetría me refiero al hecho de que desde la isla inicial accedemos a su vez a dos diferentes. Y si se cumplís lo que acabo de decir. Accederíamos a su vez a dos diferentes desde esas islas secundarias. De momento hemos accedido a una más por un lado. Pero desde la de la base no hemos accedido a ninguna. No sé si ahora la explicación ha tenido más sentido. Pero espero que sí. Vale, entonces esto por aquí. Y puedo refinar una maderita. Y así tener hueco para un poquito más. Yo esto lo voy a recoger. Aunque vengan a atacarme. Me da bastante igual. Y vamos a revisar yo creo que esta zona de aquí. Para ver si se conecta con esa islita curiosa. O esa otra tierra. Tengo el tope de palitos. De acuerdo. Lo que no tengo son demasiadas hierbas. Y yo creo que cuando esté atardeciendo. Quizás al día siguiente. Volveré a la zona de la base de... Del teleportato. Pondré un par de cofres. Guardaré las cosas que de momento no voy a usar. No sé si las llegará a usar en algún momento. De este mundo de todos modos. Supongo que dependerá del tiempo que me sobre. En base a los días que hayan pasado. Podría intentar desbloquear más cosas. Pero por ahora lo más importante yo creo que lo tengo desbloqueado. Podría intentar dar uso a las gemas. Pero seguiría necesitando... La madera viva. Y no me apetece mucho ponerme a romper árboles. O a cortar árboles de forma masiva. A ver si cuela. Y aparece algún guardia árbol. Sinceramente. Pues no sé cómo accedo a esa zona. Porque desde aquí parece que no hay conexión. Así que posiblemente sea con agujero de gusano. A menos que haya por aquí un caminito. Muy cerquita. Pero no, ¿eh? No llega a conectarse. Dejadme, dejadme. 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 Corre, forest. Vale, entonces vamos a revisar lo que queda de esta zona. Y si no me piro donde la base. Y buscaré por allí otro agujero. Y de paso salgo lo de los cofres y demás. Así vacío un poquito el inventario. No sé por qué me ha bajado de golpe muchísimo la cordura. Ah, porque tenemos ahí un tentáculo. Oculto. De acuerdo. Continuamos explorando. Por aquí tenemos un montón de carasapos. Me voy a poner el casco. Que parece que dura bastante. Y por ahora la verdad es que no me está faltando de nada. Y prefiero que no me baje mucho la cordura. Y así no arriesgar demasiado. Y mantenerme seguro. Y aparte sería sencillo conseguir más luciérnagas. Así que no hay problema por eso. Supongo que para el mundo ese. En el cual va a haber oscuridad permanente. O noche permanente. Debería llevarme el oro. Y supongo que también. Un montón de luciérnagas. Y estoy pensando que comida. Porque de noche tampoco no hay tanta comida. No reaparecen las plantas y eso. Vamos. O no restablecen las vallas y demás. Así que yo creo que debería llevarme. Esas tres cosas. Comida, pepitas de oro y luciérnagas. La cuarta. De primeras. Serían pieles. Pero estoy pensando que si voy a llevar casco. De estos. Durante toda la partida digamos. O durante todo ese mundo. No tiene sentido. Uy 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 uy. Que me lleve pieles. Porque no voy a hacerme un casco. Para ponérmelo en su lugar. Ya que necesito la iluminación. La verdad es que va a ser complicado enfocar ese lugar. Porque siempre tengo que tener una fuente de luz a mano. Y lógicamente no puedo depender de las hogueras. En un mundo como ese. Porque no podría desplazarme. Así que casi es obligatorio yo creo que utilizar el casco de minero. Y por lo tanto en el mundo anterior. Debería eso. Intentar conseguir bastantes luciérnagas. Comida que no se estropee. Por ejemplo disecada. Bueno no sé exactamente como se llama. Pero sí. Comida seca. Carne seca de esa. Cecina ¿no? Se llama. Creo. Beef jerky. En inglés. Yo creo que sí que es Cecina. O carne deshidratada simplemente. Vale pues por aquí no tenemos otro agujero. Así que a menos que estén estos tres parches digamos de oscuridad. Voy a asumir que no lo hay. Voy a echar un vistazo de todos modos aprovechando la noche. Espero que no me ataquen los tentáculos. Y voy a intentar descubrir esos parches de oscuridad en el mapa. Para quedarnos del todo seguros. Vale por aquí. Continúo. Y después ya pues eso. A otro lugar. Un poquito más. Pero por aquí no está. No. No está por aquí. Cambiamos el camino. Y continuamos hacia el noreste. Mira a menudo el mapa por si acaso. Me estoy metiendo por algún lugar que no debo. Porque si me meto en medio de una madriguera. Para cuando me doy cuenta. La he liado parda. Entonces mejor ir mirando a menudo el mapa. Y acostumbrarse a prever de antemano. Hacia donde estás yendo. Y si es un lugar peligroso. Que no arrepentirte después. Vale. Me aplico esa glándula. Me voy a aplicar esta también. Tal que así. Echamos un vistacito ahí. Y de paso recojo esta glándula. Para reponer un poquito más mi salud. Si tuviera espacio. Debería guardármelas. Y utilizarlas junto a la piedra. Y la ceniza para curarme mejor. Por aquí no puede estar yo creo. No hay suficiente espacio. Yo creo que no. Así que miramos esta última parte. Y me piro. Que me da que tampoco va a estar aquí. Así que posiblemente esté. En la zona esa de hierba seca. En las partes que no he revisado. Así es. Entonces tengo que entrar por el portal de abajo. Si no recuerdo mal. Yo creo que sí que era así. Me voy a llevar este tentáculo en la mano. Incluso casi que podría. Tirar este otro. Total. Hay de sobra. Así que. Mejor ir intercambiándolos. Ya que tengo la oportunidad. Y llevar siempre una tope en la mano. Vale. Entonces estoy aquí de vuelta. Tenemos. Bastante mapa por revisar. Que con el ansia. Lo he dejado sin revisar. Y posiblemente tenga por aquí. El otro agujero de gusano. Así que voy a ir subiendo. De cara. A la base del teleportato. Y por el camino. Pues nada. Ir echando un vistazo a estas zonas oscuras. Si encuentro algún bífalo. Que esté un poquito separado del grupo. Me lo cargo. Que necesito alimentos. Y en cuanto baje de 100. Me voy a debilitar. Lo cual lógicamente no me hace especial ilusión. Que después será más complicado enfrentarme a los enemigos. Tú por ejemplo estás solito. Bueno. Un poquito separado. Entonces vamos a intentar matarte. Se te acerca el hermano aquí. Uy. Ahí hay otro también por ahí arriba. Ven. Ven colega. Ven. No ha sido muy buena idea. No pasa nada. Pero no esperaba que viniesen tantos. Vale. Ahora sí. La cosa está mejor. Caña. Caña. Me piro. Me piro. Me piro. Me piro. Iros. 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 Que no ha pasado nada. Que ha sido un malentendido. Ha sido un malentendido. Hombre. Ha sido un malentendido. Atácame. Vamos. 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 Ahí estamos. Eso es. Ha salido bien la cosa. Ya está ¿no? Sí. Vale. Mientras no esté en celo. No hay problema. Y. El pelito ahí se queda. Que no lo necesito ahora mismo. Por aquí parece ser que no hay. Agujero de gusano. Así que voy a recoger mi mochila. Voy a echar un vistazo más. A esta zona de aquí. Y hacemos lo de los cofres. Y haré una pequeña pausa. Un pequeño descanso. Y después continuaremos con la aventura. Que de momento la cosa está yendo bastante bien. No quiero hablar muy alto y cagarla. Y que se líe. Pero. De momento no me puedo quejar. Esto lo voy a llevar en la mano. Supongo. A ver si me deshago de cositas. Me podría hacer un boomerang también. Por ejemplo. Conseguir así plumas de pájaro. Hacer proyectiles para la cervatana. No es que me está haciendo falta ahora mismo. Pero nunca se sabe. Pero bueno. De momento guardaré lo que no estoy usando en el cofre. Y lo demás iremos viendo lo que surge. Lo que vamos encontrando por ahí. Al explorar. Es posible que aún encuentre alguna zona más difícil. Protegida mejor o lo que sea. Y que tenga que utilizar el ingenio para que no me maten. Y si se diese ese caso entonces ya será cuando fabrique lo que haga falta. Para afrontar la situación. Pues aquí tenemos un agujero de gusano. Así que he encontrado. Y por lo tanto. Momento de hacer un minicampamento temporal. Justo aquí. Junto a la base del teleportato. Estoy tentado de intentar conseguir pelitos para hacer una efigie de carne. Pero lo veo improbable. Tendría que bajar mucho la cordura. Y tampoco me hace especial ilusión. Empeorar mi estado mental. Ahora mismo. Así que. Cofre por aquí. Cofre por allá. Con esto me deshago de las tablas. Y por aquí voy a meter las gemas. Las plantas. No sé si llevármelas. Porque. Dado un caso. Podrían servirme. Si encontrase un campamento por ejemplo. De cerdos guerreros. O guardianes. Sería algo bueno para llevar conmigo. Así que no sé si debería. Llevármelas o no. Y necesito una piedra más. Para hacer una hoguera permanente. Por lo demás. Puedo plantar por aquí unos arbolitos. Por ejemplo. Aquí. Para que vayan creciendo. Por si necesito madera. Más adelante. Que posiblemente la necesitaré. La necesitaré. El martillo por aquí. Que no creo que lo uso ahora mismo. El tentáculo con pinchos. También lo puedo guardar ahí. La pala. No debería llevarla encima. Porque. Generalmente no la uso. Bueno. La voy a llevar en la mochila. Y si la tengo que tirar la tiro. Y ya está. Y por lo demás. La pechera por supuesto que la necesito. Voy a echar un vistazo rápido. A lo que me queda de esta zona. Por si hay alguna roca que pueda romper. Y de ese modo. Hacer una hoguera permanente. Junto a la base del teleportato. Que la verdad es que estaría muy bien. Y después cocinaría. La carne que tengo. Y si no. Pues tendré que hacer una. Temporal. Y ya supongo que pasaré la tarde noche ahí. Y en cuanto amanezca. Me piro. A ese agujero de gusano nuevo. Y veremos lo que encuentro. Al otro lado. Una florecilla más. Podría intentar cargarme incluso un bífalo adicional. Para tener algunos alimentos más para el viaje. Parece que no hay ninguna otra roca. Lo cual es extraño. Porque. En este tipo de bioma. Suele haber bastantes rocas. Entre lo de lo que cabe. Pero creo que se lo he encontrado un par. ¿No? Al principio. Y me sigue bajando la alimentación. Entonces. Necesito alimentarme. Yo creo que cuanto antes. No voy a enfrentarme a un bífalo en mi estado. Porque le haría muy poquito daño aparte. Así que. Esto tal que así. Me lo como. Nom nom nom. Nom nom nom. Venga tío. Come más rápido. Que para el hambre que tienes. Eres un lento. Yo no digo nada. Pero. Madre mía. Entonces. Ahora si puede ser. Voy a traer. A un bífalo un poquito alejado del grupo. Por ejemplo así. Ay, 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 ay. Yo creo que pasará como antes. ¿No? Que el que. Sea mi enemigo principal. Será el que continuará siguiéndome más tiempo. Quiero pensar que será así. De modo que se separará del grupo. Espero. Parece ser que no está muy por la labor. De hecho me ha llegado a golpear uno de ellos. Estoy por jugármela. Y darles caña tal cual estoy. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Viene otro, viene otro. Bueno, de momento tengo todo en orden. Vamos. Tercero. Que no vengan más, eh. Que tengo que darle caña a la hoguera. Que se me está apagando. Vale. Entonces, ahora sí. Tabla por aquí. Lo malo es que si alimentaron la hoguera igual a leoparda. Así que vamos a recoger rápidamente todo. El cuerno de bífalo no me acuerdo para qué servía. Igual es para llamar a la atención de los bífalos. Para que vengan a ayudarte y demás. O algo así. O para que vengan simplemente. No estoy seguro ahora mismo. Pero la cuestión es que no se ha dado tan mal la situación, ¿no? He conseguido mi objetivo. Un montón de alimentos. O un montón de carne en concreto. Me voy a alimentar bien, bien. Voy a guardar en el cofre lo que no voy a usar por ahora. Y la verdad es que con la armadura y tal que tengo, la cosa ha funcionado muy bien. Entonces, vamos a hacer una cuerda. Vamos a hacer otro casco porque este se me está gastando ya. Vamos a guardar aquí estas dos cosas que he conseguido ahora mismo. Me voy a alimentar. Y eso, voy a hacer una pequeña pausa y continuaremos en breves. En cuanto me alimente. Come. Vamos. A tope, a tope, a tope. Todo está perfecto. Y epale. Mirad cómo aumenta de tamaño. Pues eso, enseguida continuamos. Así que, hasta ahora.